No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía Que ella se me pega, tengo llora Así que muévelo, 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 muévelo ¿Qué pasó? Somos así Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Para los cazadores, que se cubren de que empresa Empieza Siente la brisa, que te ha citado con la risa Reza, no es que te hago bajo la risa Aquí no estamos en misa Dale de prisa, me avisa No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía Ella se me pega, me controla Así que muévelo, 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 muévelo Sigue Fue Uva Somos así Honte Crao Somos así Uye 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 Uy 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 Gracias por ver el video.